Como solista, nunca hay que tener miedo de aprender nuevos caminos y nuevas cosas. Al final la vida continúa y seguimos cantando, y seguimos disfrutando, y seguimos amando, y seguimos sonriendo. Y esta canción es una canción de libertad. Muchas chicas de repente y personas que me entrevistamos decían lloraba con tu canción. Y me dicen, pero ¿por qué lloras? Es una canción para liberarse. Pero creo que a veces las lágrimas a través de una canción nos liberan, nos hace sonreír después. Así que, escuchen esta canción. La vida vale la pena vivir de libertad sonriendo, y no atado al desamor, al desprecio. El amor no se suplica. El amor creo que simplemente se recibe de manera natural. Esto es sin ti. El amor no se suplica. El amor no se suplica. El amor está siguiéndote a ti y a tus sueños. Hoy ya sé que tú me tiras, pero niña, 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 niña. El amor no se suplica. 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 Sin ti. Sin ti. Ahora soy tan libre. Sin ti. Tú te ves en un espíritu y se convierte en un pego No hay más que un corazón vacío, pido que dar por ti Que no mereces nada de lo que yo sentí Me voy porque contigo piso en paz una vez en paz Me voy porque el silencio me sonrante en tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme, voy con cocina a lo que nunca empezó Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Sin ti, soy todo el día, tengo el mundo más perfecto sin ti Sin ti, la vida duele menos Sin ti, camino por el cielo Sin ti, el tiempo ya no puede Sin ti, la vida duele menos Sin ti, ya estás lejos de mí Sin ti, ahora soy más libre Sin ti, ahora soy más libre Sin ti, ahora soy más libre Sin ti, ya estás lejos de mí Sin ti, ya estás lejos de mí Sin ti, el tiempo ya no puede Y aunque a ti no hay buena fe, se abren mis pasas lejos de mí. Y si se la saben, si la recuerdan, se van a estar tan seguida y cantar conmigo. ¿Listo? ¡Sí! Aquí ve, Robin. Bueno, vamos a cantar. ¡Venga! Soy el palido número uno. ¡Bravo! Se tiene que soltar el pelo. No, no, no. Yo creo que de verdad se va a tener que terminar este concierto si no está tan seguido. ¡No! La sandunga adentro. Llegase a mi vida. Llegase a mi vida. No, no, no. No, lo que yo no voy a conseguir. Y no eres la persona que vencer. Llegase a mi vida. Y ya no tiene caso que lo intente No me queda tan antes en ti Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando un camino y no me apagé Mientras no soy el tiempo que perdí Y ya estoy mejor sin ti ¡Wow! 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 Muchas gracias, hay canciones, ellas se escucharon, las conozco, las hemos cantado, ya las recolgamos.